Pero no es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Del Partido Socialista hay un porrón, pero un porrón, no sé si son 50 y pico. Pedro Sánchez no se ha decantado todavía, anda ahí mareando la perdita. No, 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 no. Pedro Sánchez es partidario de que cuando se inicie... Pero no ha dicho claramente yo haré esto con Griñán y Chávez. Lo que pasa es que hay una parte... Finalmente el procesamiento judicial, entonces... Sí, en eso Pedro Sánchez está de acuerdo con el PP, que solamente cuando se inicie la apertura del juicio oral. Que es distinto a lo que acaba de decir. Pero hay una parte tramposa en ese argumento. Yo les digo lo que yo voy a hacer. No hablo del pacto de Pedro Sánchez con Rajoy o del PP con el PSOE. Yo les digo lo que yo voy a hacer. Y es bueno que cualquier imputado va a pactar con el PSOE. A mí me parece admirable esta decisión. A mí también. Yo para que fuera se hiciera extensible a todo el mundo. Pero hay algo tramposo. ¿Por qué? Porque hay dos figuras, que son las de Griñán y las de Manuel Chávez... Que no están imputados. Claro, bueno, están en situación de preimputados. Pero no están imputados. Y si lo están, ¿será ella la responsable de decirles que tienes que ir? No, porque ya no están en el Parlamento Andaluz. Y esa es la trampa. No, no, perdóname. Esa es la trampa. Ya no están en el Parlamento Andaluz. Senado. Claro, ya están en el Congreso. No, perdóname. La patata que viene se la tiene el secretario. ¿Se la come? Eso se lo come Pedro, no se lo come ella. Imputados, escúchalo, por el Tribunal Superior de Justicia, que esto implica... Ella ha dicho en Andalucía. Pero ella ha dicho en Andalucía. O por el Tribunal Supremo. Si queréis lo volvemos a escuchar. Pero no le compete. Y el Supremo a los que imputa sería a Congreso y a Senado. Pero que no le compete. Eso le compromete. Pero comprometerá, pero no le compete. Es decir, ella no puede tomar una decisión. Entonces, perdóname, son militantes del Partido Socialista de Andalucía. Y ella acaba de poner un cerco... Y tienen su escaño por Andalucía, ¿no? Claro. Porque van por Andalucía. Hombre, por favor, es que Griñán es senador por designación autonómica que le nombra al Parlamento Andaluz. Correcto. Le está poniendo... Bueno, al margen de eso, ¿creéis que es bueno que cualquier imputado, aunque luego deje de serlo, se le expulse del escaño y de la política? Yo estoy totalmente de acuerdo con Susana Díaz porque estamos en una situación crítica. Es decir, la mayor preocupación de los españoles es el paro y la economía y la corrupción y los políticos. Entonces, pero a niveles astronómicos ya, a la gente no le hables de otra cosa que no le interesa. Tiene la sensación de que le estás entreteniendo. Pero porque la corrupción nos toca el bolsillo a todos. Claro, no, no, no. Y porque ha destruido gran parte del sector económico real español. Es decir, la destrucción de las cajas de ahorros públicas, que eran el 54%, ha llevado a que las empresas no tienen circulante y hay un 27% de paro. O un 25%, como tú lo quieras mirar. Entonces, eso es no catastrófico. Es la peor situación de Europa. Entonces, ¿quién ha producido eso? Gran parte de la corrupción del saqueo de las cajas de ahorros. Y la gente lo sabe, porque no es idiota. Entonces, quiere responsable de ese asunto y pide medidas duras y que estratégicamente, para un partido como es el PSOE, que al menos se ha renovado, porque ahí hay otra generación. Susana tiene 38 años y Pedro Sánchez 42. O sea, que está ya otra generación. Los anteriores eran otros. Sin embargo, el PP, como tiene una generación mucho más mayor, digámoslo así, sobre todo en la figura del presidente Mariano Rajoy, pues ellos tienen una estrategia que yo creo que es súper acertada porque concita con la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía quiere eso, está harta del asunto de la corrupción y quiere pedir explicaciones. Entonces, todos los que estén imputados, a la calle y cuanto antes. ¿Cómo van a representar políticamente a un partido y en la gestión gente que haya tantas dudas sobre que ha tocado dinero público? Es que cuando estamos hablando de estos cargos, no son de una cosa privada, no, no, no. Del ámbito del dinero público. Porque todo el sector de infraestructuras, o de urbanismo, o de cajas de ahorros, eran dinero público. Y ahí es la gente, hay que ser durísimo. Pero no es solamente las cajas. También tenemos, por ejemplo, el caso de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, que no la echan. Urbanismo, una vez que te lo he dicho. Pero es que no la echan ni con, vamos, no sé. Ni con cola. Con pegamento está ahí pegada. Pero eso es un error del PP, la tenía que haber quitado ya. ¿Perdona? Es un error de ellos. El portavoz del PP dijo que se le había abierto un expediente desde hace dos años de expulsión. Y no es de expulsión, es informativo. O sea, que ha habido un lapsus ahí un poco extraño. Dejadme despedir a José Luis Balbás, líder de corriente socialista, renovadores por la base. Socialdemócrata. Socialdemócrata. Y que tú seas un renovador. Hasta hace ocho años. Que tú seas un renovador, tiene nariz. Le vas toda la vida renovando. Bueno, gracias José Luis Balbás. Me gustaría, gracias por haber venido por ilustrarnos sobre toda esta historia del Partido Socialista. Y también reciente, gracias.